9 de la mañana con 5 minutos, muy buenos días, que gusto saludarles, ya es miércoles 3 de octubre, nosotros iniciamos ya nuestra programación de hoy con las Guarmis y vamos a tocar temas importantes y es que en el debate presidencial se han realizado análisis políticos, económicos, de seguridad, pero ¿qué está pasando con la violencia de género? Quédese porque esto es lo que vamos a analizar en nuestro programa de hoy, mientras tanto recordarles que hoy los vehículos cuya placa termina en 3 y 4 no pueden circular hasta las 9 y 30 de la mañana, evítese multas, ya que mientras se viene por acá todavía existen ahí esos infractores o esos olvidadizos que no están pendientes del pico y placa. Si su placa termina en 3 y 4, recuerde que no puede circular hasta las 9 y 30 la multa es de 67 dólares y pues también se cuenta con la retención del vehículo. Como les mencionaba, el debate presidencial fue el domingo y como lo esperábamos, Luisa González y Daniel Novoa discutieron y expusieron propuestas sobre seguridad, política, economía, pero bastante poco sobre violencia de género, sobre cómo detener la violencia, sobre la creación de políticas públicas que nos protejan a las mujeres, que nos cobijen en medio de este país lleno de indiferencia que según datos del Consejo de la Judicatura nos mata cada 17 horas. Luisa González fue quien abordó un poco esta temática, lamentó que no se haya abordado en el debate esto e invitó a Novoa a ampliar el debate sobre los derechos de las mujeres y otras minorías que fueron excluidas en la plataforma de TikTok. Escuchemos qué dijo antes de continuar. Luisa González Esas fueron las declaraciones del breve minuto de intervención de la candidata Luisa González abordando los temas de género, ya que como ustedes recordarán, el debate abordó el eje de seguridad, de economía, de política y de lo social. Sin embargo, la candidata le propuso esto a Daniel Novoa. Estaremos pendientes de su respuesta a través de la plataforma que sea, pues para abordar estos temas, ya que faltaron, faltaron bastante. Antes de tener a nuestras invitadas, queremos también contarles un poco lo que recogimos de los planes de Daniel Novoa y de Luisa González, ¿no? Y es que el candidato de la alianza ADN no tuvo un plan específico para erradicar la violencia contra la mujer ni para combatir los femicidios que ocurren en Ecuador. Además, también en el debate se pudo evidenciar la poca atención que tuvo tanto con su esposa como con su madre al momento de salir del debate. El nerviosismo que Novoa mostró pudo ser una de las razones por la que él siempre suele llevar de la mano a su esposa y a su madre. Sin embargo, en esta ocasión, el domingo al salir del debate, pues él salió muy presuroso, dejando atrás a su esposa embarazada, quien prácticamente lo fue persiguiendo, y a su madre. Vamos a ver el video para que ustedes sepan un poco más y vean, ¿no?, de qué les estoy hablando. Muchas gracias. ¿Candidato? ¿Una consulta? ¿Candidato? 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 Gracias. Para los que pudieron verlo a través de Pichincha Multimedia, pues esas fueron como que ese fue el comportamiento de Daniel Novoa, pero para quienes nos escuchan a través de Radio Pichincha, quiero describirles que el candidato salió muy presuroso, dejando atrás a su esposa, quien prácticamente se mostró persiguiéndolo al igual que su madre. Esto puede deberse a muchas razones, ya que expertos han dicho que a Novoa no le fue del todo bien en el debate, pues salió olvidando a su esposa y a su madre. Pero, ¿qué dijo, en cambio, Luisa González, junto a su binomio Andrés Arauz, sobre la violencia de género? Lo que pudimos recoger es que, entre las principales propuestas, la candidata del Movimiento de la Revolución Ciudadana propone erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas, a través de la implementación de leyes y políticas que protejan a las víctimas, sancionen a los agresores y promuevan la prevención. También planteó garantizar el acceso a servicios integrales de apoyo y atención para las mujeres víctimas de violencia. La candidata, en su plan, menciona que se busca establecer un ingreso económico básico y alternativas habitacionales para las mujeres que padezcan violencia. Para ampliar estos temas, yo quiero ya darle paso a nuestras invitadas. Ellas son dos integrantes de Mujeres Ecuatorianas Organizadas. Vamos a colocarlas ya en el Zoom para poder conversar. Y es María de las Nieves Vidal, que es una defensora de los derechos humanos, y también Tamara Hidrobo, integrante de Mujeres Organizadas en el Exterior. Ahí está. Podemos ya contar con María de las Nieves y con Tamara Hidrobo. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas a las Guarmis. No sé si nos pueden escuchar. Tal vez encienden su micrófono. Un abrazo a María de las Nieves. Hola, buenos días, Tamara. Buenos días, Radio Pichincha. Y buenos días a todos los que nos están escuchando en este momento. Tamara, María de las Nieves, muy buenos días. Bienvenidas. Vamos a iniciar, ¿no?, diciendo qué es lo que le falta al país aún, qué es lo que pasa para que los temas de género no se posicionen en las agendas o no se posicionen en primer lugar en los debates y en los conversatorios que mantienen las autoridades, que mantienen los tomadores de decisiones. Tamara, inicio contigo. Bienvenida. Evelyn, muchísimas gracias y gracias a toda la audiencia de Radio Pichincha ahí en la provincia hermosa donde nací, diría yo, y a donde todas las personas que nos escuchan también a través de sus redes sociales. Las mujeres siempre hemos estado históricamente relegadas a segundo plano, si no es a tercero, a décimo plano en un país, en sociedades como la ecuatoriana, donde la urgencia de temas y la urgencia de asuntos hace que toda la sociedad, inclusive las mujeres, nos volquemos a ver, por ejemplo, ahora la situación de seguridad, de falta de trabajo, poder llenar las ollas para alimentar a nuestras familias, poder conseguir salud. Cuando las mujeres organizadas ecuatorianas decidimos y demostramos la posibilidad de colectivamente proponer al país, en este caso a los candidatos, a la candidata del candidato a la presidencia, la atención que los asuntos de las mujeres requieren, estamos aquí demostrando la mañana de hoy que dentro de las diversidades y las diferencias que nos caracteriza, podemos decirle al país que el asunto de mujeres es un asunto nacional y es un asunto que debe llevar a todos los ámbitos políticos, sociales, culturales, económicos, ambientales, a dialogar con las mujeres que somos quienes, más allá de la mitad de la población del Ecuador, pero somos quienes construimos desarrollo, quienes construimos nación y además a través de nuestros cuerpos, nuestras realidades, es donde más sufrimos y donde más se visibiliza la desigualdad, las violencias e inclusive la inequidad de una ciudad, perdón, de una sociedad que hace que las mujeres nuevamente nos releguemos en toda la situación de un país que está tratando ahorita de mirar las posibilidades de buscar nuevos horizontes a través de un gobierno. Entonces, yo sí quiero decirles aquí a todas las personas que tienen la generosidad de escucharnos que los asuntos de las mujeres tienen que dejar de ser relegados a un segundo plano, un tercer plano y que tenemos que empezar a hablar a través de la realidad de las mujeres para poder acotar y asumir todos los desafíos de una sociedad ecuatoriana que atraviesa inclusive a todos los ejes de la agenda que hemos propuesto y aquí lo dejo por ahora. Ok, ahora voy contigo María de las Nieves, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida a las Guarmis de Radio Pichincha. Cuéntame un poquito cuál fue tu lectura sobre la invitación que le realizó Luisa González a Daniel Novoa de continuar debatiendo este tema en cualquiera de las plataformas que sean, en cualquier espacio con tal de abordar estos temas. ¿Consideras que Daniel Novoa va a aceptar esto? ¿No lo va a aceptar? María de las Nieves, creo que tenemos tu micrófono silenciado, por favor, vamos a encenderlo. El discurso de los dos fue populista. Uno un poco más hacia la derecha y otro un poco más hacia el centro, pero en realidad fue un discurso de lo que la gente quería escuchar y la invitación que hizo Luisa fue para las mujeres. Necesita urgente el voto de las mujeres. En realidad, la participación que ella tuvo en este sentido no fue tampoco fuerte, no fue dinámica en decir vamos a defender las mujeres, tomando en cuenta que ella es una mujer. Entonces, lo dejó así como un poco en el aire y claro, lo que te invita es a decir ninguno de los dos binomios está interesado realmente en la problemática de la mujer. Cuando la problemática de la mujer abarca toda la sociedad, abarca a niñas, niños y adolescentes, abarca a jóvenes, abarca a adultos y abarca a adultos mayores. Entonces, lo que tenemos y lo que necesitamos es que esa transversalidad se vea reflejada en la política pública de todo gobierno, no solamente de estos que apenas en año y medio no les va a dar tiempo a nada de lo que dijeron, porque además era bastante trágico ver cuánto promocionaban que iban a hacer en año y medio sin fondos, pero también hay que analizar toda esa parte. Entonces, en cuanto a las mujeres... ¿Cuál consideras que debió ser la estrategia de Luisa el planteamiento de la candidata para, como tú bien dices, captar los votos de las mujeres que aún se encuentran indecisas, digamos? Primero, acogernos nuestra agenda, porque en la agenda está tipificado absolutamente todo lo que se necesita en territorio, porque una cosa es sentarse en un escritorio y empezar a dar normativas y decir, esto voy a hacer, y otra cosa es crear lo que hemos creado para los gobiernos, no solo para este, para los gobiernos que vengan después. De hecho, vamos a crear un observatorio porque necesitamos hacerle el seguimiento, pero va más allá. Esto ha sido conformado por una encuesta que realizamos a 1.560 mujeres en todo el territorio ecuatoriano. Esto ha salido del territorio, de las necesidades reales que tenemos, y esto es tan importante que debería ser bien considerado. El Ministerio de la Mujer casi es invisible porque no tiene presupuestos. Los GAR municipales no le asignan el debido presupuesto a los grupos de atención prioritaria, especialmente al tema de género. No se quedan debiendo por todos lados. No hay casas de acogida suficientes para el nivel de violencia, y hay que tomar en cuenta varias cosas. Hay uno ahora, un durante y un después. Primero, ahora la violencia es evidente, pero evidente, pero necesitamos trabajar en todos los estratos sociales en educación. Si no cambiamos el paradigma educativo, no vamos a hacer absolutamente nada. Ok, María de las Nieves, de acuerdo a este contexto, y Tamara también, ¿cuáles serían las principales demandas que ustedes anotaron en este manifiesto? Y quiero consultarle, ¿ya se lo entregaron a alguien, ya lo socializaron a alguien, ¿lo tiene o están en proceso de esto? A ver, yo quiero, a través de mi voz y la de María de las Nieves que estamos aquí, reconocer absolutamente a todas las mujeres que han hecho y hacen parte de esta iniciativa de la Agenda Común de Mujeres. Nos ven a nosotras dos, nos pueden escuchar quienes nos siguen en radio, pero la realidad es que nosotras somos dos, apenas, de la representación, a nivel nacional, yo, fuera del país, de este conglomerado de mujeres ecuatorianas. No es un manifiesto, Evelyn, es una agenda, una agenda trabajada con mucha seriedad, con mucho compromiso, con mucho trabajo, con mucha capacidad técnica y profesional de las mujeres que hacemos parte de toda esta colectividad de cada rincón del país. Entonces, es una agenda construida, recolectada, los insumos vienen de la realidad de las mujeres, vienen de toda toda la necesidad, las demandas y sobre todo las violencias que las mujeres están viviendo alrededor del país en toda su diversidad, mujeres negras, indígenas, rurales, urbanas. Y lo que hicimos al recolectar toda esta información es recopilarla en una agenda que se ha presentado ya públicamente el lunes anterior en Ciespal, en Quito, hubo una rueda de prensa y ya hemos compartido con ambos binomios presidenciales y se les ha extendido una invitación formal a ambos binomios presidenciales para que puedan, en medio de las ocupaciones que entendemos de la campaña electoral demandan, sentarse con las mujeres ecuatorianas organizadas, no con un colectivo, no con una persona en particular, con la representación de las mujeres para poder hacer no solamente esta entrega formal que ya la tienen y que suponemos que ya debieron haber leído los seis ejes, es para conseguir que se comprometan ambos binomios porque uno de ellos va a llegar a ser gobierno a implementar estas propuestas de la agenda de los seis ejes que son cuestiones concretas, reales, información recopilada que es posible demandar que las mujeres ecuatorianas haga el gobierno que llegue a Carondelet en estas elecciones pueda implementar en el año, cinco meses, año y medio aproximadamente que van a tener de gobierno. Es un compromiso que los binomios presidenciales tienen que hacer y sentarse a firmarlo con las mujeres ecuatorianas porque me podrán decir que se están reuniendo con varios frentes, con varias organizaciones, pero aquí estamos extendiéndoles públicamente nuevamente la invitación y esperamos la respuesta al binomio de Daniel Novoa y Verónica Abad y al mismo tiempo al binomio de Luisa González y Andrés Arauz para que puedan firmar el compromiso de qué van a hacer con esta agenda de mujeres que representan la realidad de las mujeres alrededor de todo el país. De acuerdo, existen varios colectivos que han realizado lo mismo, ahora yo les pregunto cuáles son las, bueno es algo amplio, pero cuáles son un poco los puntos que se aborda tomando en cuenta claro las diversidades sexuales, los cuerpos gestantes, qué nomás se incluye en esta agenda que ya se ha presentado. ¿A mí me lo preguntas? Sí, cualquiera cualquiera de las dos puede responder. A ver, uno de los ejes es ampliar la asignación presupuestaria a los ministerios encargados de generar la política pública en cuanto a género, que eso es muy importante. Ejecutar eficiente la política pública porque ¿qué pasa? Una cosa es lo que tenemos en la ley y otra cosa es lo que pasa en territorio, no se llega a ejecutar y la verdad es que en el tema de violencia tenemos también mucho que decirle al Consejo de la Judicatura, a la Corte de Justicia, tenemos mucho que decirle a la Fiscalía, a las Juntas Cantonales de Protección Integral de Derechos que son las llamadas a dar las medidas de protección inmediatas, fortalecer la educación, por Dios, y esto es una necesidad urgente, fortalecer a nivel nacional, provincial y cantonal el personal sobre el que está dirigido todo esto. Hay que crear los perfiles adecuados, si no creamos perfiles, realmente no vamos a conseguir, si todo es a dedo, como políticamente se está haciendo, se llenan los puestos a dedo, pues realmente no vamos a conseguir nada. Mayor inversión en programas sociales, políticos y culturales que nos ayudan a realmente empezar a eliminar la violencia desde el entretejido social. Necesitamos eso y seguimiento efectivo a todos los ejes que hemos planificado, promover la fiscalía es un papel importantísimo. ¿Cuántos juicios se nos quedan porque cuando llegan las víctimas a la fiscalía se revictimizan y les convencen de no denunciar? Eso es terrible. Entonces, toda la justicia en general necesitamos que realmente convivan con nosotras y apunten a resolver los problemas de todas las demandas que tenemos incluso represadas en la Corte de Justicia. A veces los juicios doran tres, cuatro, cinco años. ¿Eso es justicia? No, eso no es justicia. Y todo esto está conectado con la falta de empleo, con la falta de educación, con la falta de salud, que en cierta parte, no, bueno, no que en cierta parte, que en parte completa nos acoge también a todas y a todos. ¿Cómo explicarles a los candidatos que todo es integral, que no se puede separar las propuestas que tenemos las mujeres con estas temáticas que azotan también a todo el país? Tamara, ¿contestas tú? Ok. Bueno, para ir alternando un poquito, yo creo que más que explicarles a los binomios presidenciales, son los binomios presidenciales los que nos tienen que explicar a nosotras qué es lo que van a hacer y cómo van a erradicar la violencia de género a través de políticas integrales. Además, una de las cosas que si quiero, permíteme, Evelyn, si es posible, explicarles, la agenda tiene seis ejes temáticos, si ustedes toman también inclusive los planes de gobierno que tienen los dos binomios y hacen este ejercicio de comparar, inclusive de ver en dónde se encuentran, habrá similitudes, pero lo que nosotros estamos proponiendo es esta visión desde la realidad de las mujeres. Son seis ejes, económico, social, donde se incluye la educación, la salud, de empleo, la vivienda, seguridad integral, institucional y anticorrupción, la número tres. Cuatro, el ambiental. Cinco, género, seis, política y gobernanza desde una mirada de las mujeres. Todo este documento, les invitamos por favor que nos sigan en las redes sociales y les vamos a decir después, pueden bajárselo, pueden leerlo, se van a dar cuenta que lo que estamos demandando no es nada más ni nada menos que las mujeres, la realidad de las mujeres sea percibida, comprendida e inclusive tomada en cuenta en el momento de hacer políticas públicas. No podemos hablar de la seguridad del Estado si es que no hablamos a través de la seguridad integral que requieren las mujeres, particularmente por el hecho de ser mujeres. No podemos hablar de equidad o de reducir las brechas de empleo si es que no consideramos, no comprendemos que las mujeres en el Ecuador son la parte de la sociedad que más afectada está en la falta de empleo o inclusive en la brecha salarial. Si no se comprende este elemento de género en toda la realidad del país y no se lo trabaja desde esta mirada, poco o nada se puede hacer para transformar realmente la vida de las mujeres del Ecuador. Así que es una agenda completa, son propuestas concretas, están obviamente organizadas en estos ejes. Reitero, si ustedes comparan y miran, no es que estamos proponiendo nada extraño o inclusive proponiendo cosas irreales, no, es simple y llanamente las propuestas de las mujeres para decir, ustedes, gobierno o quienes lleguen a ser gobierno no van a transformarlo nada si es que no consideran la realidad y no consideran las propuestas de las mujeres desde la realidad que las mujeres tienen en cada rincón del Ecuador. Y es lo lógico, no es lo humano, como bien dices, no son propuestas de otro mundo, son cosas básicas y necesarias que se enmarcan en los derechos de las mujeres. Ahora, quiero consultarte, a lo largo de los años han existido diferentes manifiestos, diferentes agendas, diferentes planteamientos, ¿cuánto caso han hecho los gobiernos a estas exigencias de las mujeres? Según tu lectura, María de las Nieves o Tamara. A ver, me encanta la historia y por lo tanto me encanta cuál ha sido la evolución de las mujeres. Yo considero que cada momento histórico es diferente y los momentos históricos tienen que ajustarse a las peticiones que las mujeres hemos ido realizando. Nosotros aquí en Loja, yo vivo en Loja, Matilde Hidalgo de Procel lo consiguió, lo consiguió, consiguió votar por primera vez en la historia y después vinieron las reivindicaciones, las reivindicaciones es muy curioso porque el voto no nos lo dio ella, sino el Partido Conservador. Fue muy chistoso porque como estaba la mujer muy subyugada al hombre pensaron que así iban a tener más votos y claro, fue una rebelión muy interesante a través del voto, algo que parece insignificante pero que para mí es muy significativo el que las mujeres hayan conseguido ser escuchadas por lo menos. Entonces, hemos dado muchos pasos atrás y otros muchos adelante. Siempre la mujer ha estado bueno, no, antes de la conquista las mujeres de aquí indígenas tenían sus derechos, los perdieron después de la conquista. Entonces, sí tenían, sí podían tener tierra, sí podían tener un montón de herencias, podían ser caciques, jefes y esto, después de unos 50 a 60 años después de la conquista se perdió. Cuando las mujeres españolas, soy española, vinieron para acá, se encontraron aquí con el paraíso. Entonces, ¿cómo dices tú la reivindicación? La reivindicación ha sido de toda la vida de las mujeres, no es de ahora. Ahora nos encontramos en un momento muy crítico porque la violencia contra la mujer es a nivel global, no solamente desde el Ecuador. En España, en Francia, en Estados Unidos, en todas partes la violencia contra la mujer ha aumentado porque la violencia social también ha aumentado. Entonces, somos parte de esa violencia social, pero más se ciñe en nosotras porque necesitan, no sé, la parte masculina, tratar de decir yo todavía domino. Y como ve que muchas mujeres estamos tratando de salir de ese círculo que es un círculo vicioso en el que tenemos que trabajar y eso se trabaja desde la educación, desde la familia, desde la escuela, desde el gobierno, con planes de estudio que realmente nos lo den, en este momento tenemos una violencia increíble. Yo veo las muertes de las mujeres y me parte el alma porque esos niños de esas mujeres van a replicar ese círculo vicioso. De acuerdo. Ahora ya para finalizar un poquito quiero que me cuenten cómo va a ser el seguimiento que se va a dar con el fin de que los candidatos tomen en serio esta agenda construida por, como mencionaban, varias mujeres con las realidades diferentes y con las propuestas ya en territorio no solo sentados en escritorio reuniéndose haciendo mesas de trabajo como muchas veces plantean sino ya conociendo y palpando la realidad. ¿Cuál va a ser el seguimiento que van a realizar ustedes desde la coalición de mujeres para que esto se cumpla si no total de una forma parcial? Bueno, primero yo creo que está la demanda de que los binomios presidenciales se sienten 15 minutos, 20 minutos de su tiempo si es que les importa y realmente quieren dar la prioridad a acercarse a las mujeres organizadas ecuatorianas y recibir esta agenda y comprometerse una vez que se dé ese compromiso se está planteando también conformar un observatorio de seguimiento de en el momento cualquiera de los dos binomios que llegue al gobierno en el momento que empiecen a ejecutar su trabajo sus políticas ver qué están haciendo con referencia a las propuestas que hemos planteado yo creo que ese observatorio tiene que darse además las mujeres ecuatorianas tenemos que ser el consejo consultivo permanente y continuo de un gobierno si el gobierno no escucha a las mujeres si la candidata y el candidato no tienen la capacidad el interés y la prioridad de sentarse con las mujeres ecuatorianas organizadas a recibir esta agenda y si llegan a ser gobierno a responder a nosotras las mujeres en todo el país sobre lo que hacen no hacen sus omisiones sus logros sus avances o sus desafíos para poder garantizar derechos todos los derechos a la ciudadanía con esta perspectiva del género que estamos planteando pues nosotras estaremos visibilizando como siempre lo hemos hecho a través de la historia lo que falta por hacer las denuncias que hacemos permanentemente y las exigencias que tenemos que mantener a la sociedad pero sobre todo nuestras autoridades a que nos respondan y a que hagan su trabajo con esta visión y esta propuesta de género alcanzables reales concretas precisas que lo único que esperamos es que las acepten y dialoguen con las mujeres las compañeras que también van a poder estar ahí y estamos espera la respuesta del binomio de ambos binomios y veremos a quien realmente las mujeres les importa o no ok muchísimas gracias a María de las Nieves Vidal y a Tamara y Drobo ellas son integrantes de mujeres organizadas ecuatorianas chicas que tengan un excelente día y desde las Guarmis también por supuesto estaremos pendientes porque el país no solo necesita políticas públicas en economía en seguridad en temas diversos las mujeres somos también una gran mayoría a quienes necesitamos que nos pongan atención y que dejen de matarnos que dejen de acosarnos que dejen de excluirnos vamos a una pequeña pausa y volvemos porque continuamos abordando qué es lo que están haciendo ya los municipios sobre las temáticas de género son las 9 de la mañana con 37 minutos qué gusto acompañarles en este martes 3 de octubre la mañana está soleada pero no se confíe porque ya se viene la tarde y probablemente nos caiga un aguacero como es normal acá en nuestra carita de Dios en nuestro querido Quito el Inami ya lo ha dicho no vamos a tener sol en las mañanas lluvia en las tardes así que abríguese si sale temprano con una blusita lleve su chompa lleve su sombrilla para que la lluvia no le sorprende en la tarde también muchísima precaución con la basura con los residuos a limpiar las calles las veredas porque las autoridades han mencionado que el fenómeno del niño ya está acá en Ecuador que ya se aproxima y que las lluvias van a ser las que lo intensificarán así que si bien es deber de las autoridades precautelar esto nosotros también podemos contribuir con nuestro granito de arena limpiando las alcantarillas limpiando los pozos los sumideros con el fin de que la lluvia pueda circular y evitar inundaciones muchísimo muchísimo ojo con esto mis queridos vecinos y mis queridas vecinas vamos a continuar nosotros abordando los temas electorales y es que yo no me canso de decir no no solo la política no solo la economía no solo la seguridad influye en qué pasa con la agenda de género en los territorios qué pasa con nosotras las mujeres en las agendas de los candidatos nula presencia un poco en la agenda de la candidata Luisa González quien si sea persona de la causa y pues algo menciona por ahí sin embargo por parte del otro candidato cero ya lo conversamos con Tamara Hidrobo y María de las Nieves pero yo quiero también contarles qué es lo que pasa en la capital y qué es lo que pasa acá en Pichincha sobre todo y es que el municipio de Quito actualizará la encuesta sobre la violencia de género el alcalde Pavel Muñoz se reunió con representantes de la coalición nacional de mujeres con el propósito de generar acciones en el corto y mediano plazo durante esta reunión se explicó la situación que viven las mujeres cuya problemática se profundiza principalmente en la ruralidad en ocasiones las mujeres normalizan las condiciones con las que son violentadas y esto se agrava por falta de información o conocimiento sobre los lugares en donde pueden recibir ayuda esto hay que socializarlo uno de los acuerdos a los que se llegó fue actualizar la encuesta de género realizada por el INEC hace varios años de esta manera se contará con cifras claras y actualizadas que den a conocer la información real sobre la violencia contra la mujer para trabajar en políticas públicas que permitan erradicar cualquier tipo de violencia pero para ampliar esta información yo quiero dar la más cordial bienvenida a Virginia Gómez de la Torre ella es militante de la coalición nacional de mujeres quien se encontró en la reunión con el alcalde de Quito Pabel Muñoz Virginia qué gusto tenerte en los micrófonos de las Guarmis cómo estás muy buenos días tenemos un pequeño problema parece que estás con el micrófono apagado podemos chequearlo y encenderlo porque te vemos muy bien pero no te escuchamos no tenemos una falla con el micro sí nos sale que tu micro está apagado podemos encenderlo vamos a vamos a chequear uy tenemos un pequeño inconveniente con tu micrófono sí no sé si tal vez puedes utilizar unos audífonos y conectarlos porque no te escuchamos sí bueno mientras Virginia corrige esta pequeña falla quiero también saludar a quienes nos acompañan en nuestra transmisión de YouTube recuerde que estamos como Radio Pichincha Multimedia en este espacio usted puede ver un sinnúmero de programas un sinnúmero de entrevistas que nosotros realizamos para que usted pueda mantenerse informado y quiero saludar por supuesto a quienes me acompañan en esta mañana siendo las 9 y 41 tenemos por acá a Efraín Soria también a Jorge León tenemos a Eduardo que nos dice bien hecho Evelyn bueno muchísimas gracias esta semana también recordarles que los estoy acompañando mientras Sofi Montoya realiza un viaje ya la tendremos posiblemente mañana acá en el estudio de las Guarmis y pues yo volveré a territorio contándoles qué es lo que pasa en las calles de Quito qué es lo que pasa en los parques en las quebradas y en los espacios de nuestra linda provincia de Pichincha en donde estamos pendientes a sus denuncias por supuesto que sí así que aprovechar también para decirle que si usted tiene una denuncia no se olvide de escribirnos a Radio Pichincha para nosotros poder atender esta denuncia asistimos a sus barrios asistimos a su comunidad para transmitir su voz tuvimos ya algunas denuncias que nos han llamado los vecinos y nos llena el corazón decir que han sido atendidas han sido atendidas por las autoridades y pues eso es ese es nuestro objetivo con ustedes mis queridos vecinos y vecinas vemos nuevamente a Virginia Gómez de la Torre pero queremos ver si es que le funciona el audio parece que tiene problemas aún con el audio estamos chequeando Virginia si nos escuchas por favor puedes conectar unos audífonos para poder escucharte porque te vemos claramente pero no te escuchamos me avisan chicos si es que la tenemos no parece que el audio de Virginia no está que lamentable nos gustaría mucho que esto se solucione porque queremos abordar esto de las de las agendas electorales de las agendas de las autoridades en cuanto a temas de género no 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 podemos solucionar el problema del micrófono de Virginia sin embargo bueno mientras esto sucede mientras Virginia logra arreglar su micrófono si no quédense pendientes porque la vamos a tener también en entrevista a la que vamos a subir a redes sociales bueno mientras Virginia arregla su micrófono queremos pasar a nuestro siguiente tema y es que el día 1 de octubre fue el día mundial de la enfermedad de Goucher una condición rara que afecta al hígado el vaso los huesos la médula ósea debido a la acumulación de sustancias grasas en Ecuador 24 personas han sido diagnosticadas con esta enfermedad sin embargo es muy probable que existan más pacientes sin diagnóstico la fundación ecuatoriana de pacientes con enfermedades de depósito lisosomal lidera las acciones para fortalecer la visibilidad de las enfermedades raras en el país también garantizar un diagnóstico temprano y el acceso a tratamientos efectivos para conversar sobre esto que también es sumamente importante en el ámbito de la salud yo ya me encuentro con Ernesto Pavón vamos con él a ampliar la información un poquito más sobre esta enfermedad de gaucher que se sabe como les mencioné que en Ecuador ya hay 24 personas diagnosticadas con esta enfermedad Ernesto muy buenos días bienvenidos bienvenido a las warmies del barrio ¿cómo estás? muchas gracias muy buenos días gracias por este espacio en efecto la enfermedad de gaucher es una enfermedad de depósito lisosomal la incidencia es de uno cada 100 mil habitantes quiere decir que en el Ecuador hay aproximadamente 150 personas que tienen esta patología de las cuales lamentablemente tan solo 24 han sido ya diagnosticadas y de las cuales no todas se están tratando para el tema de contener la enfermedad es una enfermedad rara que no tiene cura es una enfermedad que los que padecen esta enfermedad no tienen un enzima en su sangre que ayuda a descomponer las grasas en el cuerpo al no poder descomponer estas grasas las mismas se acumulan en diferentes órganos como en el vaso en el hígado en los pulmones en el corazón en el cerebro es por eso que es importante mantener el tratamiento y el primer llamado de atención es obviamente esta vulneración de derechos que desde un inicio ni siquiera se pueda realizar lo que es el diagnóstico oportuno aquí en el Ecuador desde ahí ya es el periplo para los pacientes yo tengo yo tengo una una cuestión no y es que a mí yo no sé si soy yo o algo pero me choca un poco esto de llamar las enfermedades raras quisiera que tú me expliques si es el nombre adecuado si es el nombre correcto porque si suena como un poco un poco no sé tal vez fuera de la de la salud y del ámbito en el que deberían estar introducidas no más bien está bien porque más bien hay que empezar a diferenciar porque hay las enfermedades raras las huérfanas hay las las poco frecuentes entonces hay las enfermedades catastróficas entonces cada una es tiene tiene un segmento se puede decir y es rara porque obviamente es una prevalencia en la en la en el público en la gente que es menor se puede decir entonces no hay ningún problema más bien ese es nuestro nuestro llamado el primero de octubre día internacional del gaucher nosotros mi persona Ernesto Pavón y junto a Fepeldasha con Emilio contra el gaucher es una iniciativa que nosotros tenemos en redes sociales que es para obviamente primero concientizar a la gente con respecto a esta enfermedad a esta patología y también brindar información con respecto a las enfermedades raras que están aquí en el Ecuador y que merecen ser tratadas hay que recordar al Ministerio de Salud Pública y a las autoridades que los pacientes con enfermedades raras son pacientes de atención prioritaria sabemos que el sistema de salud está colapsado pero es importante entender la prioridad que tienen estos pacientes para ser atendidos ya que lamentablemente por sus patologías por su enfermedad no se puede esperar o dejar que el tiempo avance en citas médicas en especial los pacientes de gaucher deben ser controlados por diferentes especialistas el gastroenterólogo el neumólogo el hematólogo genetista entiendo que Emilio es tu hijo que padece esta condición lamentablemente cuéntanos un poquito ya más vivencial cómo ha sido la experiencia cómo ha sido tu día a día como padre como persona cercana a un paciente con esta enfermedad rara correcto nuestra vida se eclipsó nos cambió la vida totalmente ¿qué edad tiene Emilio? cinco años tiene Emilio somos los afortunados padres de un niño en cien mil el Emilio con su valentía con su coraje el tema de estar asistiendo al hospital periódicamente de tener que recibir su tratamiento de forma intravenosa cada quince días lo convierte en un niño valiente en el hospital le quieren las licenciadas nuestra vida insisto se ha eclipsado yo no puedo mantener un trabajo estable no es solo el tema de la enfermedad de sobrellevar esta enfermedad lo que conlleva tratar a un paciente con esta patología sino también es toda la lucha que nosotros le estamos emprendiendo al estado que lamentablemente no garantiza el derecho a la salud de los pacientes con enfermedades raras y mucho menos con la enfermedad de gaucho para no pasar de esto del estado y si iba a consultarte precisamente cuáles han sido desde que se enteraron de la enfermedad rara de Emilio las acciones que ha hecho el estado ustedes acudieron al hospital lamentablemente hemos tenido varias denuncias de que cuando asisten con estas enfermedades raras por el hecho de ser raras como te mencionaba muchos médicos dicen que no se sabe que es que no les pueden recetar que no tienen medicamentos por eso iba mi planteamiento claro correcto como yo te mencionaba igual el tema desde un principio ya se está vulnerando los derechos de los pacientes por primero no tener un diagnóstico aquí y el desconocimiento también y nosotros hemos emprendido acciones legales en contra del Ministerio de Salud Pública yo me reitero en mis diferentes intervenciones es patético patético repito que los pacientes con enfermedad de enfermedades raras y de gaucher tengan que recurrir a instancias judiciales para prevalecer su derecho a la salud además de la patología en esos trámites aparte de que vives con una enfermedad que no tiene cura una enfermedad que tiene un costo aproximado de catorce mil a treinta mil dólares mensuales por paciente que nadie lo puede cubrir y que es derecho del estado recordar que nuestra constitución es una constitución garantista y que garantiza el derecho a la salud recordando nuevamente que las personas con enfermedades raras son personas de atención prioritaria es decir son dobles sujetos de derechos se puede decir en este caso entonces ahí va nuestra lucha ahí va el llamado de atención al Ministerio de Salud Pública no le basta al estado a este estado indolente inhumano que a pesar de que tenemos esta enfermedad tengamos que padecer con el tema de acceder a un tratamiento y acceder a un medicamento seguro y eficaz aquí me quiero poner un poner un una pausa ya que hasta el 2021 en el Ecuador existía tan solo un medicamento para tratar la enfermedad de Gaucher es el compuesto activo y miglucerasa este medicamento se venía tratando a los pacientes desde el 2007 que se empezaron a medicar el grupo de pacientes de Gaucher el 2021 entra un nuevo registro sanitario con un nuevo medicamento al Ecuador se llama Absertin de medicamenta este medicamento ¿por qué hago el pare aquí? porque esta nueva y miglucerasa la ponen como un biológico similar por investigaciones propias que no hay que ser un estudiado ni un erudito vimos que la propia normativa de la agencia de regulación y control menciona que para entregarte un registro sanitario de un medicamento y catalogarlo como biológico similar este debe presentar estudios de comparabilidad en Estados Unidos y Europa es la normativa del ARC yo no me estoy inventando y para sorpresa no solo de nosotros sino del Ministerio de Salud de Asamblea la extinta Asamblea Vicepresidencia y Presidencia a todas las instancias a las que hemos acudido y nadie hace nada el medicamento proveniente de Corea del Sur del laboratorio y su absis ni siquiera en Corea del Sur lo catalogan como biológico similar y nos siguen saltando las preguntas Ecuador y Cazajistán están los únicos países en el mundo que catalogan a este medicamento como un biológico similar entonces la pregunta hacia la agencia de regulación y control la pregunta hacia las autoridades la pregunta hacia este gobierno saliente ¿cómo se entrega el registro sanitario a un medicamento que no cumple con los parámetros necesarios para recibir esta categoría de biológico similar? ¿qué pasa con la agencia de regulación y control? ¿qué pasa con el doctor Ruález? esperamos que nos dé respuesta a nosotros y a los pacientes de Gaucher responden a todos los pacientes y solo para completar y entender este caso de registro sanitario en contra de la agencia de regulación y control no es el primero no es el primero de acuerdo desde acá mismo te cuento que hemos realizado hemos acudido a algunos plantones donde denuncian que los medicamentos no cuentan con las condiciones necesarias que los pacientes necesitan y pues claro que eso además de complicar el estado de salud la enfermedad la daña más por decirlo así es un retroceso es por eso que insisto agradezco mucho este espacio agradecemos que nos den voz y poder exponer nuestro caso esperamos llegar a las autoridades es inhumano que nos tengan entre reuniones en medios cargos en altos en mandos medios se puede decir de acuerdo sin claras respuestas como tú mismo lo mencionas y es de conocimiento público hay varias asociaciones de pacientes ya han denunciado y han ganado y han tenido respuesta por parte del ministerio de salud pública en hasta una semana nosotros vamos dos años luchando y diciéndole al ministerio de salud pública que el medicamento que están distribuyendo los pacientes no es el adecuado una última cosa y nada más solo nuevamente el jalón de orejas el ministerio de salud pública no tiene los consentimientos informados de los pacientes quiere decir que les cambiaron el medicamento sin un consentimiento informado a esa realidad es a la que nos atendemos desde aquí Ernesto estaremos muy pendientes te pedimos también que nos envíes información todo lo que tengas porque por supuesto hay que dar seguimiento a estos temas conversamos con Ernesto Pavón sobre el día mundial de la enfermedad gaucher una enfermedad rara que para variar también presenta denuncias en contra del ministerio de salud muchísimas gracias Ernesto ahora sí me confirman por favor que tenemos ya a Virginia Gómez de la torre esto para abordar sobre lo que les mencionaba y es las agendas que se están realizando que se están llevando a cabo un poco más en nuestra localidad en nuestra comunidad en el municipio de Quito así que la tenemos Virginia dime por favor que nos escuchas y que tu micrófono también está bien bienvenida gracias buenos días si me escuchan está bastante muy bien qué alegría tenerte cuéntanos un poquito se nos acortó el tiempo pero yo creo que nos alcanza para detallar qué es exactamente lo que hablaron con Pabel Muñoz sobre la violencia de género precisamente sobre la encuesta de violencia de género Virginia esta es una propuesta de la coalición nacional de mujeres que la hemos venido planteando entre nosotras como parte de nuestro trabajo como coalición y solicitamos una reunión con Pabel Muñoz para decirle que el distrito metropolitano necesita una actualización de la información respecto a cómo se está viviendo o cómo están viviendo las mujeres la violencia en el país y esta actualización tiene que ver con hacer la encuesta de relaciones de género de violencia contra la mujer acá en el distrito la encuesta se lanzó el año 2019 pensamos que ha pasado ya algún tiempo y la propuesta tiene que ver con tener evidencia evidencia fresca actualizada para que podamos mejorar en el distrito metropolitano en relación al trabajo de implementación de la ley en contra de la violencia la ley en contra de la violencia tiene cuatro ejes que son prevención atención protección y reparación entonces pero en el distrito y creo que en todo el país lo que se está haciendo es trabajando sobre el tema de los servicios como son las juntas cantonales de protección de derechos que es súper importante y entregando medidas de protección pero la ley tiene más cosas tiene un eje de prevención que no se lo ha tocado y que es responsabilidad del municipio de acuerdo Virginia ¿tú consideras o cuál es tu lectura cuál es tu lectura sobre la agenda actual sobre las encuestas actuales sobre las estadísticas que se han dicho que son bastante precarias que no hay como decíamos información actualizada información recogida de territorio y por eso la necesidad de plantear estas nuevas agendas ¿cómo ves tú que se ha manejado desde el municipio la agenda para prevenir la violencia de género contra las mujeres? Bueno en el municipio de Quito como gobierno autónomo descentralizado tiene la misma responsabilidad que tiene el gobierno central que es implementar la normativa internacional implementar la normativa nacional y en ese sentido pues el municipio de Quito lo único que ha hecho es implementar las juntas cantonales y no ha hecho no ha hecho más que eso todos los el eje de prevención por ejemplo que es una de las cosas que le planteamos a Pavel Muñoz es algo que está que no se ha hecho a nivel central y a nivel local lo otro que no se ha hecho y que es responsabilidad del municipio es informar a las mujeres acerca de los derechos que tienen en este marco amplio que es la violencia el distrito metropolitano no está ajeno a la violencia sexual y al incesto tiene que haber información específica en ese sentido porque el índice de niñas por ejemplo que se embarazan producto de violencia sexual del incesto es alto entonces es necesario que el municipio de Quito en este caso cumpla con la responsabilidad de difundir que existe una ley una ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo que se socialice mayormente que se socialice que se sepa que por ejemplo la prefectura tiene un servicio en Solanda en donde se atiende este tipo de dificultades y que las mujeres pueden ir allá a solicitar un aborto en caso de violación si esa es su decisión entonces yo creo que esta reunión fue súper importante porque también se planteó el hecho de que en el sistema educativo del municipio donde hay alrededor de 6 mil alumnos alumnas se iba a realizar una encuesta se iba a realizar una investigación relacionada con la violencia sexual y el incesto eso me parece como un producto de esta reunión muy importante así como la posicionamiento positivo de Pavel Muñoz para hacer la encuesta claro que ahí hay también el interés de Naciones Unidas de trabajar en este tema sin embargo el acuerdo expresado hacia la coalición nacional de mujeres es que el municipio va a promover va a trabajar para realizar esta encuesta de relaciones y de violencia y que el 25 de noviembre el alcalde lo iba a anunciar a las mujeres quiteñas del distrito no solo urbano sino rural porque el tema de la ruralidad es un tema muy complejo en el que hay dificultades es otra realidad hay más exclusión hay menos información y hay un problema muy grande que también se lo planteamos a Pavel Muñoz alcalde de Quito que es que desde la coalición y desde la fundación desafío que es en nuestro trabajo hemos constatado no solo acá en Quito sino a nivel de Manaví de Santo Domingo de Ambato de Esmeraldas que las tenencias políticas que son las encargadas de dar las medidas administrativas de protección son servicios dependientes del ministerio de gobierno que son servicios precarios de acuerdo Virginia es interesante es importante mencionar esto y yo me quedo con lo que tú dijiste sobre la socialización porque también no nos sirve de mucho tener agendas tener leyes si es que la gente no las conoce y también me quedo con priorizar o poner atención también en las mujeres de la ruralidad nuestro mayor enemigo siempre va a ser el tiempo cuando se habla de temas de género quiero agradecerte muchísimo por acompañarnos en esta mañana y a ustedes también agradecerles mis queridos amigos mis queridas amigas por estar atentos siempre a las Guarmis del barrio y a los temas que nos interesan como comunidad me despido les envío un abrazo y que tengan un excelente día y que no nos sirve no nos sirve